hola amigos de un blog bienvenidos a un vídeo tutorial en este caso les voy a enseñar a cómo instalar un tema en el escritorio cairo doc ya hice un post al respecto como instalar tema en cairo doc en el que viene todo explicado muy bien pero quería hacer un vídeo tutorial para aquella gente que no se acaba de enterar como veis el el tema es creado con unos iconos oscuros cuenta con los iconos y tres docs docs dos superiores uno con el sistema de notificaciones con el home y la carpeta accesos directos y abajo con las aplicaciones y de esto más utilizadas también cuenta con el fondo de escritorio bien lo primero que tendremos que hacer será descargarnos clicando en el enlace el tema black in paco mola para caído doc más el fondo de escritorio una vez descargado se nos irá a la carpeta descargas pero bueno yo ya lo tengo puesto aquí clicaremos sobre el botón derecho y le diremos que nos los extraiga aquí la carpeta obtenida dentro tenemos un archivo comprimido que lo dejaremos así que es el propio tema y el fondo de escritorio que es el que vamos a poner como fondo bien para poner el fondo de escritorio le daremos a cambiar en el botón derecho del ratón sobre el escritorio y aquí le daremos a añadir al botón más nos iremos al escritorio y dentro de la carpeta seleccionaremos el fondo que vamos a utilizar ya saldremos ya tenemos cambiado el fondo de escritorio ahora clicaremos sobre cualquier parte del escritor del doc de de cairo doc al botón derecho nos situaremos sobre cairo doc y en la opción configurar ahora desde la desde el menú principal nos iremos a la última pestaña que pone temas y aquí vamos a instalar el tema para ello marcaremos estas dos casillas marcadas y buscaremos el tema desde aquí desde la opción abrir nos iremos al escritorio a la carpeta y abriremos el tema black in paco mola aquí le damos a aceptar y ahora tan solo nos quedará comprobar que están estas dos casillas marcadas y darle a aplicar confirmamos esperamos que se importe el tema y en cuanto se importe podremos comprobar como tenemos el tema perfectamente cargados como veis ha sido un un tutorial muy básico y muy fácil para estrenar el canal de vídeo de youtube del blog de un blog espero que os vayáis pasando para ver los tutoriales ya que será el canal en el que iremos subiendo los vídeos sobre diferentes tutoriales de todo lo relacionado con el mundo de linux